Te va la sonrisa pintada, no la quita nada Son los mejores La quiero felicitar porque venía cantando Actitudes Viernes, que venía cantando, a ver Actitudes Viernes Que pinta esa Milanga maestro Que soniante, que soniante Pasa que es viernes maestro Y los viernes me pongo loco, vio como es Amar como es Amar río Amar río Se ha pasado la locura Se ha pasado la locura Y si es viernes, como no se ha pasado la locura Disculpe, como se dice viernes en inglés Creo que es friday Y hoy es viernes Entonces today is friday Today is friday Today is friday Today is friday Today is Quería ¿Cómo te va? Estoy hablando por el tema de los consoladores ¿No tenes mas? Bueno, dale Gracias Sigo usando la botella de 2 litros Entonces Quedí con la luna Si dormí Tengo la sonrisa pintada No la quita nada Yo vuelvo desde que te vi Señora Señora Sonríe que hoy es viernes Señora Hoy es viernes Sonríe Miren, miren Vamos a hablar un poquito Canto mal Pasa que te la canta el Deni Celia Que vio que el Deni Celia Yo soy el loco del semáforo ¿Pero el Deni Celia le gusta o le gusta mas que dar dos nietos? No, me gustan todos Pero estaría bueno tener Deni Celia esa hora por ejemplo La cabez ¡Oba! 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 ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo te va? Muy bien ¿Usted? Sorpresa del loco del semáforo Vamos arriba Disfrute que es viernes Vamos Una capa la señora Hoy es viernes ¿No? Hasta las 12 ¡A las 12! ¡A las 12! Canto como el culo yo ¿No? Un poquito Pero estaría mejor tener el Deni Celia por ahí ¿Sí? ¿Cómo queda? ¡Eh! Disculpe ¿Cómo le va? No, les quería contar porque sé que están preocupados Al final de esas entradas para mi show Una cosa de locos Ya están en muy.com.uy ¿Está? Para que reserven ahí viernes 15 de octubre 20 horas Estreno de show ¿Está? Usted señora que quería ir Yo me di cuenta en la cara Que venía ahí contra la ventanilla triste tipo Guay ¿Cómo hago para conseguir las entradas? Es sencillo Todo por internet Los espero ahí ¡Vamos arriba! Ustedes también ¿Eh? Así que si estaban preocupados como la señora Muy.com.uy Ahí tienen su entrada para el viernes 15 Que estreno una cosa de locos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!